Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, nuestro querido Barça no está pasando por su mejor momento. No solamente a nivel de resultados, sino sobre todo a nivel económico. El Barça tiene una crisis brutal económica y ya se están escuchando noticias por ahí de que puede que en el futuro alguna sociedad pueda comprar nuestro querido Barça. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. El Emir de Qatar jura a Messi comprar el Barcelona. Una fuente catarí muy importante acaba de informar que el Emir de Qatar va a ofrecer en breve 4.000 millones de euros para ser el máximo accionista del club blaugrana. La misma fuente va a más. Asegura que el Emir de Qatar siempre ha sido un simpatizante del Barcelona y con esta acción quiere cumplir un sueño de niño. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.